y si chicos esta vez me voy a enseñar mi nuevo rango o sea probando rango en su venido ultra chicos ante gran chicos quieres que pruebe rango pero en su becube giro reglame de tulay chicos y si quieres que sorte cuentas como giro u otras cosas más chicos por favor dejadme unos lácteos que unos 40 lácteos y si quieres que sorte cuentas y yo las regaló si yo las regaló yo como para no mirar que es mentira o algo así pues aquí voy a comentar hola y se me acabó de decir chicos que los créditos de la cuenta estarán aquí abajo en la descripción o sea el mundo del salito para carlos carlos el que me prestó la cuenta un salito para él que no desconfío de mí chicos mirar que yo soy buena persona no confío de mí a carlos y carlos y aquí está su casa abajo en la descripción para que pueda suscribirse a su canal y también es decir que en la parte de mis chicos xd chicos bueno pues vamos a ver a probar la modalidad de ver aquí está no está no es la moda de esquivar mierda me equivoqué bueno chicos aquí está la moda de esquivar vamos a irnos a un esquivar a este de aquí y vamos a ver este cómo nos vamos y hacemos un tan por el rango ultra o qué pedazo de pendejo o qué es todo maldito que no dejan de comentar es 10 pues vamos a ver que aquí en este vino pues no hay nada bueno aquí y aquí ahora caiga aquí está la chita que me encanta la chita sí claro que yo soy curacha para romper esta copa y bueno pues lo que vamos a hacer es vamos a probar jugar dos mapitas aquí en de skyward algo no la próxima vez que manden un mensaje por hongos pues desbloqueo la notificación porque no dejan ni a ver bloquear notificación hongos listo me voy a buscar como más bloquecitos como por aquí bueno chicos ya que no hay equipado pues vamos a ver para este si no haces un tan ok vamos a ir saltando tean 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 ya ok ya sí sí ya hizo la forma de ver el otro que no se me vaya a ver si no te vengas no te vengas pues si me caigo min o si no quito te vena me caigo ven a ver 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 tú no te vas a ir tú no te vas a ir donde tenemos a ver que sólo no vas a ir no te vas a ir tú a la capita te vas a ir tú te vas a ir a la capita tú te vas a ir a la capita que se abrió para tu cofre y me tiene un chingo la y lo matamos aquí en la requerita y me entiendo la y creo que es y lo mate y y y y lo he matado y no me dan nada no me dan nada Bien, pues, no me dan nada Esto es lo malo, no me dan nada No regenera vida, no tira nada No hace un chingo De nada cuando En serio, se los juro, nunca he ganado Ah, no manches No, Papukinko, estás mintiendo Neta, güey, si güera mintió este No le pasa nada Creo que queda este de aquí, ¿no? Creo que queda este de aquí Y lo que voy a hacer A ver, creo que aquí Aquí está Aquí está Neta, échepa ya, échepa ya, échepa ya, pendejo Echepa ya, pendejo, échepa ya, pendejo Estoy grabando, ahí está, lo tumbé Gigi, compañero, lo he tumbado Solo falta el de allá Creo que si lo ven, creo que falta El pinche de allá, chicos Vamos por el que está, ah, casi me caigo Casi me caigo, este también falta Vale, aparte también Casi me tumba, casi me tumba de gracia Creo que es Windows 10, ¿no? Y me mata, gracia Bueno chicos, si el video te gustó, chicos Dejadame tu like, chicos Suscríbete Y no olvides dejar tu comentario Tu buen comentario, chicos Para que te saluden en el próximo video Un saludo para Carlos Gamer, chicos Su canal está abajo en la descripción Gracias por no desconfiar de mí Y gracias por prestarme la cuenta Ahora sí que Chao, chao Bye, bitch